Mediante un reporte ciudadano, la mañana de este miércoles las cámaras de las noticias llegaron a la alberca de la Colonia Constitución. Vecinos reportaron que la alberca permanecía cerrada en este periodo vacacional. Al llegar al lugar, nos percatamos de la realidad, ya que las puertas lucían con cadenas y partes del balneario con escombro. Ante ello, vía telefónica dialogamos con el director del Instituto Municipal del Deporte en Cajeme, Plutarco Sánchez Patiño, dio a conocer que en días pasados los amantes de lo ajeno vandalizaron el cableado, problema que afectó el motor de la alberca. Destacó que dentro de diez días se abrirá la alberca para que las familias disfruten en esta temporada. El año pasado nos estaban solicitando y solicitando extender un mes más el servicio de la alberca, lo cual no está presupuestado. Este año sí está presupuestado, vamos a tener un mes más de servicio de la alberca para los ciudadanos. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informado para las noticias. Alejandro Romo.